Condenado por cuasi delito de homicidio por la muerte de tres personas y por cuasi delito de lesiones por las heridas de otras 15, resultó el guía de turismo Luciano Gabriel González, quien el 23 de febrero de 2019 guiaba por el río Serrano una embarcación llena de turistas israelíes que impactó contra la orilla, causando la tragedia. El imputado, guiando una nave menor y con varios turistas a bordo israelíes, no estando atento y con negligencia, impactó contra la orilla del río Serrano, derivando en definitiva en la muerte de tres personas y en las lesiones de varios otros de los ocupantes. El juicio oral en este caso duró tres semanas y contó con las declaraciones de los sobrevivientes del accidente que integraban un grupo de turistas de la tercera edad que vinieron a conocer las Torres del Paine. Su viaje se vio interrumpido trágicamente ese 23 de febrero. Tras escuchar a la Fiscalía y a la Defensa del Guía de Turismo, los jueces del Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas lo condenaron como autor de tres cuasi-delitos de homicidio, 14 cuasi-delitos de lesiones graves y uno de lesiones menos graves. El acusado, Luciano Gabriel González, no siendo titular o poseyendo la debida licencia que le hubiese conferido el título de patrón de nave menor por parte de la autoridad correspondiente, de una manera imprudente y con infracción de reglamento al no estar atento a las condiciones de la navegabilidad del momento en el cauce de agua del río Serrano y hacerlo a una velocidad no razonable ni prudente en las condiciones existentes en ese momento, para cuyos efectos debía considerar los riesgos y peligros presentes. No lo hizo, actuando de una manera negligente e imprudente, provocando las consecuencias lesivas referidas precedentemente. Tras conocer la sentencia, la Defensa del Condenado pidió a los jueces tener en cuenta su irreprochable conducta anterior y su colaboración en la investigación. Según lo discutido en la audiencia, la pena que podría recaer sobre González sería para cumplir en libertad. La decisión de los jueces en todo caso se conocerá el 23 de junio.